Esta vez nos trasladamos hasta la ciudad de Capiatá, ciudad de los mitos y leyendas, para conocer el Museo Mitológico Don Ramón Elías. Al llegar al museo nos recibe Doña Elsa, directora del Museo Mitológico. Este museo tiene tres salones. El primer salón es de la mitología paraguaya. El segundo es de imágenes de santos y muebles de la época. El tercero es de armas de la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco. Se llama Ramón Elías porque fue el fundador de este museo y el creador de todos los personajes mitológicos que se encuentran acá. Este señor fue mi marido. Vino a Capiatá por intermedio mío porque él es asunceno. Él fue pintor, escultor, dibujante. Digo yo, cada artista tiene su deseo, algo que quiera de realizar y él lo realizó esto. Andando por el campo, él hablaba con los viejitos, las viejitas, preguntándoles por el bombero, por cada personaje que estaba en el libro. Y esa gente le contaba como si fuera que ellos hayan visto tal cosa. Entonces, como él es pintor y demás cosas, dibujante, ya dibujaba cuando le estaban contando. Decía con vero con peiza, con un pico peiza. Después venía y cuando tenía un poquito de tiempo, ya hacía cada personaje. Mucho tiempo duró para poder abrir. Juntamos todo primero y después abrimos el museo. Compraba eso, comprábamos nosotros todos. Todos comprábamos. Las armas mismas. Ni hay ni una escuela van a ver, todo lo que van a ver ustedes ahí, ni una escuela fue regalado. Todos fueron comprados. Acá mantenemos con lo poco que dejan los turistas y la familia. Invitar a la gente que vengan a conocer un poco el museo. Nuestra juventud tiene que saber lo nuestro. Y que existe en nuestro país algo que en otros lugares no hay y que tenemos que conocer un poco. Le agradezco a él que haya mandado esta gente para poder hacer conocer lo nuestro a nuestra gente. Gracias, don Jorge. Museo Mitológico Don Ramón Elías de la ciudad de Capiatá. Gracias, don Jorge.